Sí, es un día muy especial, mejor dicho es un año especial porque vamos encontrando respuestas y bueno, nos llena el alma, nos da tranquilidad y sí, emocionada y también contenta porque de alguna manera la sociedad está tomando conciencia de lo que fue en Malvinas, de lo que sigue siendo y bueno, sobre todo porque no se los olvida a ellos que quedaron en Malvinas. Bueno, como lo decían, un año especial también para la institución que lo vio crecer, Edmundo, la EPET número 13 que está cumpliendo 40 años y no querían dejar pasar desapercibido tenerlo presente hoy. Sí, la verdad que agradezco enormemente al grupo de docentes, al directivo que lo tienen en cuenta, he podido conversar con algunos excompañeros de él y bueno, da alegría eso también. Bueno, ¿y qué esperan, no? ¿Esperan seguir encontrándose con más sorpresas durante este año? Sí, por ahora tenemos, digamos, pendiente el encuentro, digamos, con Fernando Manzanelli, que si bien ya nos hemos comunicado telefónicamente, ha sido un llamado muy emotivo, tanto para él como para nosotros. Sí, saber que él es el último que estuvo con mi hermano, el que se encargó de... O como él dijo, tuve la tarea de cerrarle los ojos a Federico cuando cayó en combate. Y bueno, digo, Dios sabe cómo prepara las cosas y doy gracias por eso. Con esto, ¿ya estarían cerrando una etapa importante dentro de la familia? Sí, es muy importante porque de esa manera nosotros podemos saber cómo fueron los días de mi hermano en Malvina, en qué condiciones fueron, sí, la verdad que es emocionante, pero gratificante a la vez. ¿Y cómo le gustaría, no, que la comunidad lo siga recordando del mundo? Por supuesto, porque al recordarlo a uno de ellos en cada pueblo de la Argentina, lo estamos recordando a los 649 héroes que durante días y noches, medio el frío, el agua, mojados, algunos con hambre, no bajaban los brazos por esta patria y creo que lo único que nos queda a nosotros hacer por ello es recordarlos.